Cuba Información El compañero embajador Eugenio Martínez Enrique quien con su trabajo en estos cuatro años al frente de la misión diplomática de nuestro país ante el reino de España, ha acercado la misma a los cubanos ha desarrollado actuaciones certeras para la unidad de las asociaciones de cubanos así como nos ha apoyado siempre que le hemos requerido Los cubanos revolucionarios que residimos en el exterior, amantes de la revolución necesitamos la cercanía, el humanismo, el respeto, la marcialidad sin dejar de ser afable de las autoridades nuestras Ese compendio de categorías ha sido tu estandarte para trabajar con tu gente que somos nosotros Le agradezco mucho los cuatro años que ha estado con nosotros nos ha enseñado a ser humildes, sencillos, revolucionarios Muchas gracias por los momentos que hemos compartido juntos y que sí, que habemos cubanos aquí, que queremos la revolución creemos en ella y la defendemos Decir es que verdad que hemos tenido un embajador que requiere todo el mérito del mundo y el reconocimiento de todos los cubanos a nivel mundial Nos ha gustado mucho la manera tan simpática y tan cercana con la que usted defiende a nuestros deportistas cuando han estado en momentos difíciles de las citas internacionales Todos los artistas nos hemos sentido representados, acogidos con más cariño si cabe aún pero en la presencia cotidiana con una proyección cultural bien pensada y pensando sobre todo en compartir desde la cultura también en su espacio de alegría Muchas gracias Eugenio Martínez Pero es la política, la política de gobierno es normalizar plenamente las relaciones con sus enigrados No hay un problema entre cubanos, no hay un problema entre cubanos que se fue eso lo inventaron pero no existe En nombre de la Federación de Cubanos Residentes en España y de todas las asociaciones que en ella se enmarcan entregarle un reconocimiento que no por sencillo deja de tener un contenido grande, enorme, de mucho cariño y de mucho respeto hacia nuestro querido embajador Eugenio Martínez Enrique Por favor los presidentes de la asociación Y a ti agradecerte mucho que hayas ocurrido desde alto y los cuatro años que has tenido aquí desde abajo por la revolución urbana y la revolución de todas las personas que han tenido aquí El compromiso inquebrantable del PCP con la revolución cubana y la más absoluta confianza en el Partido Comunista de Cuba Estamos seguros de que Cuba seguirá siendo ese ejemplo de dignidad que es ya desde hace casi 60 años Y por eso como en un momento determinado Cuba era el centro donde tendríamos que dar la batalla hoy Esa materia cubana se traslada también a Venezuela Y eso Eugenio siempre lo ha tenido claro, siempre ha dicho Bueno, Cuba es importante, Cuba es lo nuestro Pero también es fundamental que cuando vayamos un acto cubano Hablamos de Venezuela, yo eso lo he aprendido de él Yo tengo además, mi trabajo no es tan difícil Mi trabajo es fácil, nosotros no tenemos presiones en ningún país O sea, un diplomado cubano no tiene presiones de nadie Nosotros decimos lo que decimos ya Hay países que tienen que callar Nosotros no, sin en ningún momento meternos en asuntos internos Porque por eso también mi trabajo es fácil Yo no voy a derogar al gobierno ni a cualquier nada Nuestra diplomacia no es esa Revolución es cambiar, es renovar y es profundizar en todo Sin perder nuestra esencia Ese es el embajador Muchas gracias y en nombre de la Asociación 100% Cubano Entro al embajador Contigo, por los azales de la vida Hemos compartido el momento más dulce Y también el más amargo El 17 de diciembre de 2014 Celebramos con inmenso júbilo La liberación de los cinco héroes Que ponía fin a 16 años de obstinada injusticia del imperio Cuya denuncia fue bandera del movimiento de solidaridad Con Cuba en todo el planeta El más amargo, no por natural menos doloroso Ha sido la muerte de nuestro querido y admirado comandante Fidel Yo he sentido un apoyo incondicional a Cuba En cualquiera de las batallas en que Cuba ha estado involucrada Esa batalla con los cinco que ustedes libraron Desde el principio Cuando había incomprensiones Los cinco, el PIA La cosa, aquí sí desde el primer momento lo supieron Quiénes eran ellos Y estuvieron ahí con iniciativas una tras otra Y como dijo Gerardo cuando vino aquí Dijo Fernando No crean que lo que ustedes hicieron fue en vano Cada carta que ustedes escribían, cada acto que hacían Eso llegaba Y ayudó a la coyuntura política que finalmente Pudo liberarlos a ellos Siempre ha habido ese olfato de no pensar que porque hemos hecho alguna transformación Nosotros estamos destruyendo la giganteca obra que le hicieron Fidel y Ramos Y eso estaba presente siempre Y yo lo he visto Hay comprensión, comprensión, comprensión Hasta los momentos incluso En los que hemos tenido que hacer algunas cosas que no quisiéramos como decía Fidel Me prometo igual a seguir definiendo la revolución Recordarlo de ustedes Y defender la amistad de los amigos de Cuba en España De los cubanos de Cuba en España Y decir lo que he encontrado aquí Y el que venga tendrá el camino avanzado Y dará un aplauso Muchas gracias